Don Federico Valle, consejero de deporte, yo en la primera entrevista que tengo el gusto de hacerle y con la inauguración de Waterpolo aquí en Marbella, recién inaugurado ha estado la alcaldesa y los participantes. Buenas tardes Federico, ¿cómo estás? Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué consiste este proyecto que recién se inauguró ahora? Bueno, esto es una forma de fomentar el Waterpolo, que es una disciplina deportiva que hay en Marbella de hace ya años. Hay muchos niños y muchos jóvenes que lo practican, que están participando en competiciones de sus diferentes categorías y es un deporte precioso porque es en el agua, es de muy bajo impacto, es de mucho esfuerzo, es de mucha camaradería. Es de competición sana y es un deporte puro, ¿no? Entonces, un deporte que nació en el mar y vuelve al mar para mostrarlo a la gente. Yo creo que este año seguramente tendrán muchas más inscripciones cuando empiece el curso y la temporada, ¿no? ¿Cuándo comenzará? Empieza ahora, a final de julio empieza la competición, van a estar compitiendo varios días a la semana, esto ya te lo podrá decir el presidente del club que ellos tienen, van a estar explicando cómo va todo el calendario y bueno, montarán esta maravilla porque es un proyecto muy audaz, pero la verdad que ha sido una idea magnífica, ¿no? Bueno, y las instalaciones, tal como las veo, no parece que sea muy complicada, ¿no? Que haya sido muy complicado. No, no, es complicado y sobre todo el tema de permisos, interviene costas, la verdad que es bastante complicado, pero vamos, ellos con mucha vehemencia y mucho punto de honor ahí lo han conseguido y la verdad que estamos dos muy felices con tener este proyecto aquí. Marbella tiene que mirar al mar, tenemos muchos kilómetros de costa para practicar deporte en él. ¿Y qué más proyectos para este verano? ¿Nos podría adelantar algo o ya según la marcha iremos haciendo la idea? Eso, iremos mejor, nos vemos más veces, bueno, ahí empiezan escuelas deportivas de diferentes clubes, la delegación tiene varios proyectos abiertos y preparando sobre todo la próxima temporada. Yo ahora mismo me encuentro, llevo una semana en el cargo y estoy aterrizando, ¿no? Pero la verdad que funciona muy bien, la delegación es muy efectiva, tiene un grandísimo equipo y la verdad que no paramos a hacer cosas. En Marbella hay 120 clubes deportivos de diferentes disciplinas, la verdad que Marbella-San Pedro es una ciudad muy deportiva. Y ha sido a ver deporte, ¿no? Sí, sí, totalmente. Qué fomentar el deporte. Federico, muchas gracias por tus palabras y hasta pronto. Unhorabuena. Gracias.